Muy buenas a todos señoritas, otro día más, otro vídeo más Antes que nada, muchas gracias por el apoyo que me estáis dando en Twitch Porque sin eso, estos vídeos no serían posibles Además, recordaros que estoy en directo todos los días Después de comer y por la noche Ahora, a disfrutar el vídeo ¡Yo no estoy pa' gritar! Es abajo A ver tío, ¿qué me costó hacer este mapa en los sim, mano? ¡Me lo cambian todo! ¡Me lo cambian todo! Ya me lo sé, lo jugamos antes, niño Lo jugué todo el otro día, cabrón Me tengo que comprar un ratón, tío Este me está flipando, tío Empieza a moverse solo Acabo de escapar del mozo y no sé ni cómo O sea, el ratón no se mueve, pero se mueve a mirillas No sé de lo que está diciendo ¡Garache, carache! ¿Los razzle han ido bien siempre? Está reposando ahora Es el de Yayan, lo que pasa es que le he dado cada hostia No sé de lo que está fallando Está electrificado esta mierda, ¿eh? Está reposando esto ya ¡El Yay! ¡El Yay! ¡El Yay! ¡Enfrente, bro! ¿Los razzle? ¡Cúbreme! No, no, mire ¡Cúbreme! Está reforzado ahora, justo Está el Jagger detrás de un dron Nada en escaleras ¿Puedes abrir esta, Adrith? Voy ¿Dónde estás? Toma ¿Quién era? No sé Joder, pero esta reforzada, esta deletificada también No, esta no ¡Arriba! Lo tengo Te voy a dronear, Adrith Está pegado a la derecha, en el pin Tienes la escalera Uff, pero Tú tienes más ángulo para ti Voy a ir por el otro lado, voy a ir hacia la escalera Está ahí, en la escalera Voy por el museo, aguantame Creo que puedo dar hasta ahí, ¿no? Si Disparo para hacer un poco de run No sé Creo que está pegado a la puerta, Adrith Lo tiro Tres, dos, uno Sigo ahí, ¿no? Está pegado a la puerta, no peto ahí, eh Está pegado a la puerta ¿Me sale, Adrith? Pero yo estoy viendo a la brecha, amigo ¡Que susto! Solo queda un aliado Habían dos arriba, Adrith Yo estaba mirándote la brecha, mi niño Que estaba... Viste que estaba en garaje, bro No la miraba nadie, tío Joder Vamos a ver si hubo headshot Vamos a ver si hubo headshot No sé, eh Ah, este mapa es full defensa porque... El fuera de juego... Fue justito, justito, eh Si irán arriba, supongo, no sé A ver dónde van Repetimos el back Un Amaru aquí viene bien No Justito, justito, eh Si va Me voy a poner un poco más late Debemos localizar una bomba Uff, yo creo que no hay penales, eh La última, Adrith? Si, si Estaba ahí... No, yo creo que no hay penales Sigan jugando, sigan jugando Mira, por ahí te puede picar Un balcón No debería yo pensar, la verdad Como abro ventana, no? La cámara, Adrith Ah, me grabé, yo estoy acostumbrado ya Vale Hay uno aquí, donde estaba antes Melusi Encima la escalera y otro la puerta Ahí, en la puerta Encima la escalera? Si, en la marca Aquí es una puta escalera de la derecha Se metió para el baño Bomba localizada Está aquí el Dermita ya No sé qué coño es Flash Iba a ser el de Fusser, bro Cúbreme la puerta En el baño Espérate Muerta leve Punición Dos escaleras, eh Muerto Funky, estoy yo Pues para adentro, yo vale Estoy detectando Que me detectan la cámara ¡Vamos a la puerta! Joder, hermano Joder, hermano ¿Qué? Estaros del puto suelo La muerte no tiene nada que hacer Juhuu Defensores neutralizados Vencen los atacantes ¿Por qué cuando me... Cuando lo has matado Me ha desaparecido mi cámara? No sé Y apareció en el... En un lugar... Ahora mismo, cuando lo mató Sí, sí, cuando lo mató Y apareció en unas plantas O unos árboles o algo Sí, 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 sí Unas plantas Es como nuevo, tío Depende del mapa sale un paisaje u otro Eso sí es verdad, eh Eso está currado La verdad que sí parece una enfermería Todo arrastrándose por ahí Y este, está la ala ahí dentro Y ya fue la cara de amargo Son los cojones Cuando no te sabes un mapa o sea El puto polo El puto polo Cúbreme la puerta, dice ya Cuando estaba con el culo dentro Casi yo Con el drone Yo fuck, man Boom, 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 boom Banito, banito Chetito, chetito A tomar por culo Chetito Flipas, eh Nombre es random, no te rayes Esto es mentira todo Inserción en 10 segundos Mira, aquí está lleno de palitos Lo baneo, eh Piquea desde trofeo No, yo creo que están siendo huecos para ver la ventana de arriba ¿Queréis atacar por el mismo lado? La bomba es la misma Vale, eso es que sí, ¿no? No, no, te preocupes Ah, sí Sí, sí, la bomba es la misma por el mismo lado Hay un escudo justo aquí Nos va a complicar un poco más ahora, eh Hostia, tiene como pique, hermano Hay un guamae ¿El escudo se le podrá romper desde abajo? Sí Espera, espera, yo te lo puedo romper, creo A ver Roto Estoy en Cancún de mar, eh Vale Cancún de mar, hay uno en baño Y otro en escalera de museo Vale, vale, vale Voy a ir a... Es BG, me rompió el drone Por aquí no entramos, ya os aviso, eh No, pero podemos abrir, yo te puedo quitar la de esto Ya, Polo, pero... No, ¿lo van a romper la carga desde la escalera o desde la puerta de baño? No lo vemos A ver, a ver Chuf, aquí tengo muchas ventanas ahora ¿Ahí en baño todavía? Sí, deberíamos estar acá por el otro lado ¿Lo puedes marcar? Está en la escalera, el BG es de la escalera de trofeo ahora Estoy abriendo, eh Estoy abriendo, eh ¿De la puerta? Estoy espaldando en la puerta El de baño, ¿puedes porterarme? Espérate, te digo Ok, estoy abriendo Foda el drone, voy a tomar por el culo, niño ¡Quida de hasta fuera! ¡Lo estoy llevando! ¡Hostias! ¡Nada, me rompió el drone, niño! Hay unos, fuera de de la vida Por ahí se mueve el bombe Se va de baño Ahí te va un pequeño periódico Si, el Vigil Voy a meter un humo y entro Dame a Vigil Te piquea, te piquea cerca Están los pinchos, voy a meter otro humo y entro Entro yo también Muerto Vigil Entro en punto Estoy contigo, voy a plantar aquí Planto, como antes Leon, tira la ventana a baño Vale, pues te voy a abrir la pared para cubrir la bomba Tengo aquí la puerta conmigo ya, va para aquí Hacemos esta puerta Me tiras en tu puerta Leon Me ha entrado, me ha entrado En tu puerta Otra vez tío, se me quitó la La vez Cada vez que acaba una ronda se te va a quitar Aria Aria Marico Me voy a meter agresivo otra vez Ahí donde me metí Ander Que fue bien Vale, mal toque Mi rey Yo te pongo Te electrifico las paredes frontales Te pongo un puto llave ¿Quieres que te electrifique el depo para que haz no lo pueda romper con un pepo? Eh Vale No es pregunta trampa eh Si si, me he puesto a entenderlo Ábreme aquí Leon, la de la derecha Ah No, 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 pongo el mio, pongo el mio Yo soy un puto jugador de equipo tío De verdad, y no se me da bien jugar solo, eso es la realidad Yo no se jugar solo, siempre juego en equipo, siempre Cuando juego solo tío, pues me estreso Y parezco un puto sida la verdad No, 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 no No, no, no Eso de ir correteando por ahí Ey Ya sabes eh Venga arenillas Buenas noches 5 segundos Trajear es por el espectáculo Esta bomba es una ratada que te cagas ahora Si Pero que se puede abrir aquí el techo este solo No puedo colocarlo como quiera No puedo colocarlo como quiera Si Si Yo me caí por aquí No, lo voy a poner aquí porque no hay nada aquí ahora mismo Ya te lo llevo No se rindan Esta la cámara de fuera, de mis escaleras, no hay nadie Van por garaje, garaje creo Rompí la Ivana. ¿Dónde te puedo ayudar, Polo? Hay dos ahora en azul. En mi desto, perdón. Ah, pero ¿lo tienes controlado? Bueno, más o menos. Ah, no me dio tiempo ponértelo. Está la cámara afuera. Podemos jugar a ver si. Hay dos. Hay uno en un garaje. Un garaje. Muy tocado. Un garaje. Y el Luz. Joder. Uno en las piernas. Y uno en el garaje. Sí. Garaje. Un garaje. Un garaje. Un garaje. No puede ser. Gracias. ¡Ace! AACE! ¡Aaaaah! Aaaaaah! Aaaaaah! ¿Pero si tu no lo personalizaba? ¿Pero si tu no lo personalizaba? Joder, una partida No aguanta no ¿Pero? ¿Pero un toking? Esto tiene malvara, niño Joder Faltan 5 segundos Te quitea raro, tío Pared lista Fuerte en la vista de las copas Los hombres tienen una No, 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 no Avisadme cuando rappele En la ventana donde entramos nosotros Avisadme cuando rappele En la ventana donde entramos nosotros Vale Vale Me he ido la puta olla completamente Me he rayado con esta pared, tío Estoy bonito Baneada, tío, eh Tengo uno en biblioteca La norma No más en biblioteca ¡Escala! A ver En lucha Lo que está ¿En la ventana? ¡No! ¿En la ventana? Me ha quedado, Rodri Espérate Párate, porque me abren, bro Contaña, Leon Ahí lo marca Uno de la escalera es de Prince ¿Dónde está la montaña? ¿Dónde está la montaña? Conmigo ¿Dónde está la otra? Está aquí el otro ¡Y a puta mierda de juego! ¿Librería ha o las mierdas de esta que Aquí están sin verme 5 veces Vamos equipo Por fin algo de acción Trabajo, trabajo El tío ahí encajado a la derecha Sin poner mi miedo y disparo grande Y me han tocado la cabeza En mi vídeo digo que hay gente que está tocado por los dioses Así